¡Oh! ¡Oh! ¿Le cierro la puerta? ¿Qué pasa si me acerco mucho? Ok, ok ¡No! ¡No! A ver, me falta ¡No! ¡Esto es todo tu culpa! ¡Me odio! ¡No! ¿Apareció acá un cuerpón? El fiambre ahí flotando Lo examinamos ¡Esto es todo tu culpa! ¡No! ¡Qué puto susto! ¡Ay, ay, ay, ay! Y otra vez lo del baño ¡Concha de susto! ¡Qué susto la puta madre! ¿Qué hago? ¿Le cierro la puerta, no? ¿Le cierro la puerta? ¿Qué pasa si me acerco mucho? Ok, ok Ok, ok ¡No! ¡No! ¡Boludo! Se me... Ok, admito que se me frenó el corazón por un momento Ey, y esto... Estaba diciendo que eso no lo dejé abierto ¡No! 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 Ahora vamos rellenando la bolsita ¡La reputa que te parió! Porque acá me dan como para rellenar otro más, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vez de ahí! ¡Rebekah! ¡Es mi mamá! ¡Es tu mamá! ¡No! ¡Abuela! ¿Dónde estás, abuela? ¡No! ¡Abuela! ¡No! ¡Abuela! ¡Pará! ¡Andá a casa! ¡Es retarde! ¡Andá a dormir! ¿Qué haces acá? Y yo sé que hace frío, pero en dos de tu casa... ¡No! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Me estás trastornando, abuela! ¡Abuela! ¿Qué me diste? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡No me siento muy bien! ¡Concha de tu madre, abuela! ¡No! ¡Ey! ¡Está... ¡No! WTF? ¡No! ¡La está prendiendo y apagando y está cada vez más cerca! ¡Está cada vez más cerca! ¡Rajá de acá! ¡Mmm! ¡Me acerco y me va a aparecer! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y me asusto igual! Por algún lado escuché que tenía un... 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 Final secreto este juego. Lo que sí ni idea... ¡Ay, la puta madre! Me parecía que había dejado esto cerrado yo. No me asustaron... No me asustaron... Con ese... Cadáver. O sea... Hubo cosas pero... No... No al nivel que te... Que te asusta. Así que bueno. Capaz que están todas ahora. Están todas en los otros... Ok, 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 ok. Eh... ¡Ay, la reconcha! ¡Qué susto que me pegué! Cada tanto miro por las ventanitas así para ver si... Si pasa algo porque viste... En una de esas pasa algo. ¡Ay, la concha de tu vieja! Lo que vas a ver a continuación... No es un top. Son tres metrajes... Sacados... ¡Uy, amiguito! ¿Qué haces ahí arriba? O sea... Se metió por la pared. Este lo guardamos. Uy, se me dio por mirar para allá porque se me dio por mirar. ¿Todo bien, bro? ¿Todo tranqui? ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Bro? ¿Amigo? ¡Uh! 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 ¡Y lo vamos a colgar! ¡Colgamos! ¡La concha de...! ¡Boludo! ¡Qué cagazo! ¡Uy! ¡No! ¿Vos crees que vaya para allá? ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Para, amigo! ¡A vos ya te atendí! ¡A vos ya te atendí! ¡Ya fue tu turno! ¡Amigo! ¡A ver si entendemos! ¡Bro! ¡Volvé a dormir! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡La concha de tu...! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, estamos... ¡Vamos! ¡Vamos! » ¡No! ¡Por ahí! ¡Estoy acá! ¡Uy la concha!